Son considerados plagas porque se comen los sembríos. Voy a poner por acá. Bien, ahora sí. ¿Qué hubo mi gente? Es un gusto volver a estar hablando con ustedes. Volver a hacer un video. Pero es un tanto diferente porque esta vez no voy a hacer recetas. Ni vamos a estar haciendo un video así complejo. Complejo en el sentido de que no voy a sudar. Madre, ya estoy. Vamos a hablar, vamos a entablar una conversación de algo que está aquí en el patio de mi abuela. Estuve pensando y yo dije, ¿qué tal hacer algo diferente con un conversatorio? Un face to face, cara a cara con ustedes, con la gente hermosa que vea este video. Y dije, verán, cuando está en YouTube siempre es bueno hacer cosas o hablar de cosas que a uno le gustan. No es cierto que no tiene sentido de que uno haga un video, por ejemplo, y hable. Por ejemplo, a mí me gustan los videojuegos, me gusta la comida, me gusta pasear. Y no tiene sentido que yo hable, por ejemplo, qué sé yo, de mecatrónica, que hable de cosas de ingeniería informática, ingeniería civil, verdad, que me aburriría y no tendría sentido. Entonces dije, voy a hablar de una de las frutas rica y deliciosa guayaba. Verán, justamente aquí en el lado que les voy a mostrar hay una planta que prácticamente esa planta ha estado conmigo desde que yo nací, desde que yo era pequeño. Siempre, cuando, cada vez que cargaba, era yo el que la cosechaba, esperaba, mientras los frutos todavía estaban verdes, yo era el que esperaba de todos los días que madura, porque madura rápido. Entonces veía y decían, no, todavía está verde. El otro día decían, no, todavía sigue verde. Ahí justamente tenemos aquí de las dos variedades, porque hay guayaba, una que es dulce, otra que no es tan dulce, esa no está aquí, y otra que es ácida. Entonces aquí tenemos tanto de la ácida como de la dulce, la cual vamos a ver a continuación. Mira, justamente tengo aquí algo que siempre salíamos a hacer con mi abuela. Mira, es justamente para agarrar frutos. Por ejemplo, mira, ahí tenemos un tamarín. En fin, este es un árbol de tamarindo, mira. No sé, tal vez algún short de jugo de tamarindo. Pero en fin, mira, este palo. Mira, ahí está. Retumbado. Entonces los frutos que están demasiado altos, se hace esta caña con un gancho improvisada. Mira, ven, es bastante alta. Ajá. ¿Puedo tocar? Lo que esté a lo más alto posible. Mira, ven. Entonces, como es improvisada, simplemente cojo con cuerda o con alambre, se amarra. Aquí está, mira, ven. Con un gancho. Entonces esto viene y... Ya. Esto siempre sabíamos tener. Y bueno, mami ha hecho uno nuevo, porque ya los otros se pudieron. Para poder coger las frutas que están más altas. Precisamente, vamos a ver la guayaba ahorita, sí. Bien, en sí hay unas que no están por suerte tan altas. Vamos para... Aquí, por ejemplo, miren, este de aquí suerte. Bueno, no es que soy tan bajito tampoco, yo también soy alto. A ver. Mira. Mira, en el medio de hormigas. Sí, te pican fuerte. Mira, ¿qué? No está tan sanito porque tiene esas cositas negras. Ah, y otra cosa, de cuando están muy maduras, como cuando están demasiado maduras, siempre las... Bueno, las que han comido guayabas maduras sabrán que por dentro siempre van a encontrar un par de gusanitos. Entonces, ojo con eso. No, no se los coman. De preferencia no se los coman. Bueno, yo tampoco es que no los haya comido, ya que tal vez en algún punto, sí recuerdo que por comerme una demasiado madura, demasiado rápido, dije, esa nota había tenido un gusano y ya vi la mitad del gusano mordido. Entonces, ya fue demasiado tarde. A mí me gustan verdes. Mira. Esa está más sanita, mira. No tiene muchas cositas negras. Mira. Es dulce. Y realmente, esto vengo comiendo yo desde que tengo gusto de razón. Así. Aquí siempre ha estado esta planta. Y cada cosecha, cada vez que cargaba, yo con mi abuela, con mi madre, veníamos. Mira, ahí hay una verde, ahí está, esa está madura, está muy madura. Baja, antes que se la picoten los pájaros. Y es precisamente ahí arribísima, no sé si se pueden enfocar. Hay una que está allá mordida por los pájaros. Yo la voy a bajar para que la vean. Solo para que vean que es verdad. Así verdecitas, no tan maduras. Pero así es mucho. Para que vean. Ahora les voy a bajar la que está mordida para que vean. Esencialmente, cuando están muy maduras, si golpean a gran altura el piso, se aguadean un poquito. Se ponen, o sea, se parten. ¿Sí ves? Mira. Ahí ya los pájaros, los azulejos, los negros finos, las palomas, las palomas tierreras. O bueno, cualquier tipo de ave viene y picotea. ¿Ves? Por eso hay que cogerlas así como me comí la anterior. Así verdecitas no las picoten. Así bien maduras, bien maduras es el alimento predilecto de las aves. Supongo que es por las pepitas que tienen dentro. Mira, ¿sí ves? Han picoteado profundamente. Entonces, asumo que es por las pepitas, más que por la carne de la fruta. Son dos más. Hay bastantes. Hay que seguir tumbando. Ajá, mira. Amiguita. Uff. Todavía tiene. Mira, así se le da vuelta también como tornillo, mira. Estas son creo que de las más bonitas. Aquí, justo en esta posición, está la otra variedad de guayaba que yo les comentaba. Es una especie de guayaba ácida. Su fruto es más pequeño que de las cuales yo estaba confiando. Es más lisa, no presenta esos bordes que tienen las otras guayabas. Y es, como les decía, es demasiado ácida. Les voy a contar una anécdota. Una vez, mami me llevaba a la escuela. A veces íbamos caminando porque no alcanzábamos a coger el transporte urbano. Fuimos caminando y a un lado de la carretera había una planta de guayaba súper cargada. Y yo le dije, mami, mira, mira esa planta de guayaba. Está cargadísima. Digo, ¿quiénes serán los dueños bobos que no cogen toda la guayaba? Es riquísima. Entonces mi mami me dice, no, esa guayaba ha de ser de otra variedad, por eso tal vez no la cogen. Yo he escuchado que hay una guayaba ácida. Entonces yo digo, no, no, que ácida, ha de ser de la que tenemos en casa. Y cogí una que estaba cerca, al suelo, y la probé. Y mi reacción fue, estaba horrible, horrible. Entonces dije, no, sí, esta guayaba es ácida. Es otro tipo de, no es como la que tenemos en casa. Voy a tumbar unita para que vean. Esta es la guayaba ácida. Parece un limón. Es bastante pequeña. Todas son así, mira, lisas. Y ves, y estas no las perforan los pájaros. Mira. ¿Ves? La anatomía es completamente diferente. Ambas son guayabas. Es demasiado ácida, de verdad. Y eso que está verde, mira, ve. Bueno, ya está comenzando a madurar. Les voy a bajar otra. Que está más madura. Para que vean. Las que están más maduritas les voy a coger para que vean qué más cosas. Mirá. No son muy grandes. Son recontra ácidas, recontra ácidas. Este es el resultado de la cosecha. Y aquí están, pues, las guayabas ácidas, ¿sí? Aquí las pongo también, para que vean la diferencia. Ahí está. Mira, mira. Con esto. Mm. Esa fue la historia que les quería contar. Sobre las guayabas Mi historia Con esta fruta tan deliciosa Tan divina Pongan en los comentarios Si donde tu vives O Donde has encontrado guayabas O si tienes alguna planta de guayaba Decime por qué Tiene Ciertas temporadas O a veces por ejemplo saben caerles peste Y no cargan pero para nada Años enteros que no cargan Dale like si te gusta la guayaba Y ponme pues tu anécdota Dos de ajido a coger guayabas O si has pedido a vecinos que tengan Árbol de guayabas Ponme en los comentarios tu historia que yo lo Lo estaré leyendo Un gustazo Y nos vemos en el siguiente video